Bueno, la verdad que lo nuestro es una historia muy linda porque con Florencia, si bien nos conocíamos lógicamente, la ciudad es pequeña, pero a nivel profesional nos enfrentamos en un litigio, como con cualquier colega, cuando hablo de enfrentamiento lo digo lógicamente, pacíficamente, y ahí nos dimos cuenta de que teníamos muchas cosas en común y nos pareció con el tiempo, con el transcurso del tiempo, fuimos abordando temas y decidimos asociarnos, sobre todo por el lineamiento que seguimos en materia de familia, más que nada, que es lo que hacemos nosotras, y bueno, ahí acordamos las modalidades de trabajo y una serie de cosas que seguramente Flore les va a explicar, pero como ustedes ven, Florencia es una generación nueva, tiene una antigüedad de 5 años más o menos en la profesión y yo 35 años ya que me recibí, y lo bueno es que es un mix donde, como te decía hoy, la frescura de Florencia y toda la capacidad que tienen en lo nuevo, en lo que ha llegado para instalarse, que son las tecnologías, y bueno, y lo mío que viene desde otro lugar, pero que confluyen perfectamente. Y con una impronta que rompe un poco el molde, porque no tiene un estudio jurídico desde la concepción del edificio donde atiende el abogado, sino hay consultas online. Exactamente, nosotros nos manejamos a partir de la pandemia, lo bueno que trajo la pandemia para nuestra profesión fue que se digitalizó casi todo, nosotros básicamente antes teníamos que viajar todo el tiempo a Santa Fe para hacer diligencia, para mandar oficios, todo, ahora es muy poco lo que aquí va a dejar a Santa Fe, y bueno, decidimos directamente pasar todo ese beneficio que trajo la pandemia a nuestro trabajo de todos los días. Nosotros atendemos mediante consultas online, lo hacemos por Meet, por Zoom, por cualquier tipo de aplicación que les sea más cómodo, y bueno, lógicamente si es necesario, sí lo hacemos de manera presencial. Mantenemos un contacto con el cliente constante a través de WhatsApp, de mail, lo que les sea más cómodo, y siempre que sea necesario, como te digo, hacerlo de manera presencial lo hacemos, pero tratamos de hacerlo de manera online, cosa que sea más fácil, mucho más rápido, y los clientes la verdad que lo agradecen. No le molesta al cliente el no tener el mano a mano, el face to face, sino hacerlo online. Exactamente, por suerte sí. Todo lo contrario, cuando uno lo plantea, porque cómo es, digamos, el procedimiento, a través del celular, cada una que después lo vamos a reconocer, es decir, se contactan con cualquiera de las dos, es exactamente lo mismo, ahí se genera esa ida y vuelta, es decir, dos o tres WhatsApp del cliente, donde ni siquiera llamadas, ni siquiera llamadas, sino mensajitos de audio o WhatsApp, y entonces generamos una reunión, ya sea como decía Florencia, por Meet o Zoom, virtual, y que dura, puede llegar a durar una hora, depende de la temática, y en función de eso después se arranca, digamos, pedimos todo lo que es la documentación, es muy fácil hoy, la documentación, ¿qué se hace? Se escanea, no llega la documentación escaneada de parte del cliente, si hay que hacer una transferencia por un pago, se hace la transferencia desde la casa, es decir, cuando hay que reunirse, vuelvo a reiterar, si hay que reunirse, o ir al domicilio, a veces a retirar algo, pasamos, lo buscamos, es decir, lo que estamos buscando es la comodidad del cliente y también la nuestra, es un, digamos, que confluye perfectamente, y tenemos clientes incluso, que viven en el exterior, o en otras provincias que han vivido aquí en San Carlos, o por una cuestión de jurisdicción los trámites se hacen en Santa Fe, y bueno, o sea que nos vemos por reuniones o comunicación incluso diaria. Está muy bien. Florencia, ¿qué familia, digamos, bajo la concepción jurídica, digamos, quiénes se acercan? Porque esta es la especialidad fuerte de ustedes. Exactamente, nuestra especialidad es familia y sucesiones también, es decir, si hay alguna otra consulta podemos charlarlo, verlo, y vemos si podemos resolver el problema legal, pero sí, generalmente lo que más atendemos son derechos de familia, abarca un montón de situaciones como divorcio, como régimen de alimentos, régimen de comunicación, filiaciones que también hacemos, es decir, es una parte del derecho civil y comercial que lo que regula es todo lo que tiene que ver con el derecho de las personas dentro de lo que es la familia. Sumamente sensible el tema. Sumamente sensible, muy sensible. Muy sensible, sí. Y cada vez, lamentablemente, también me imagino que cada vez hay más consultas, porque hoy la historia va porque tristemente, digamos, los matrimonios no siempre son de manera indefinida, y hay situaciones que se plantean en base a esa. Exactamente. Sí, también hacemos, bueno, todo lo que tiene que ver con niñez, adolescencia y familia, viste, que es algo que uno lo viene trabajando desde hace muchos años, y violencia de género. Y sucesiones también, que es algo que es muy interesante, porque forma parte de la vida y la muerte, ¿no? Es decir, todo confluye. La verdad que tratamos de, tanto Florencia como yo, de siempre llegar a acuerdos, a conciliar, es lo que nos caracteriza. Consideramos que cuanto menos litigio hay, mejor. Poder acordar, o sea, el diálogo es básico en cualquier vínculo o relación humana. Así que tratamos siempre de, a todos nuestros clientes, plantearle, y sobre todo, en este ámbito de familia donde hay muchos niños, es lo que nos interesa, no perjudicar al niño, no negociar con los hijos, no tranzar con eso. Es decir, el resguardo y algo que también nos caracteriza es el sigilo profesional. Un abogado muy querido, muy amigo que tengo en Santa Fe, trabajamos juntos, el doctor Paz siempre dice, la llegada al juicio de un determinado caso es realmente una pérdida de todas las partes. Totalmente. Es una pérdida de todas las partes. Incluso hasta del propio abogado. Sí, sí, ni hablar. Sí, nosotros lo que siempre aclaramos cuando hay menores en el medio, en cualquier proceso, es que representemos a quien representemos, en realidad nosotros representamos al menor, porque lo que queremos es proteger siempre la vida y los intereses del menor. Después, bueno, se verá cómo se va a ir resolviendo el problema, pero siempre la mira personal la ponemos en el menor, siempre. Florencia o Ceci, ¿damos teléfonos, damos Instagram o lugares donde se pueden contactar con ustedes? Sí, bueno, yo manejo un Instagram profesional que es una flor abogada, donde subo todo tipo de información legal. Mi teléfono es, bueno, característica acá, 3404 y es 155-23-007. Bien, 155-23-007. Sí, 155-10-359, el Instagram de Flory, porque es la que lleva todo lo que es lo tecnológico, gracias a Dios. Y también agregar a las temáticas que nosotros trabajamos, que justamente en niñez, todo lo que tiene que ver con abuso y falsas denuncias, que algún día vamos a venir a hablar un poquito de todo lo que es género y falsas denuncias, porque si bien defendemos siempre a las víctimas, nos hacemos cargo de que hoy por hoy la realidad nos ha llevado por un costado de que hay que abrir los ojos y tener mucho cuidado con los abusos que se cometen en algunas denuncias. ¿Qué tema es este? Que nosotros no estamos de ese lado y por eso trabajamos la parte penal también, estamos asociados con otro profesional, pero que creo que es un tema para abordarlo en alguna oportunidad. Gracias.